DJ Lomeli DJ Lomeli DJ Lomeli DJ Lomeli DJ Lomeli Llegó el cometa con sabor Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está Y vámonos para Romanteca Cumbia que cura la tristeza, gózala que sabrosita está